Muy bien, seguimos en todo lo que pasa. Ingeniero Oscar Aluati. Impactado, quedé con la chamarrita del hombre de Rafaela. Pero qué linda, ¿no? Qué linda. Muchas gracias. Si amontés de aquello el de Ifraine, qué valor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cuando arrancó el programa? Presenta el sábado, presenta su nuevo disco, así que... ¿El 10? El sábado 10. El sábado 10. Presenta su nuevo disco en donde, por supuesto que canta él hermosas canciones, pero además canta con soledad, canta con Abel Pintos, canta con Orlando Veracruz, canta, bueno, con los mejores. No se priega nada. No se priega. ¿No necesita un tipo que toque la armónica? No. Próximo disco. Yo escuché cuando la presentación de las trompetas al inicio. Nosotros cuando éramos chicos... Peine. Peine. Y con un papel celofán que no tengo yo acá, pero el celofán sale perfecto, se hacía la armónica o la trompetita. Y con eso no entreteníamos, no teníamos plata para comprar la armónica. Ah, ¿sí? Sí. Con un celofán sale barro. Tiene preparado con instrumentos, bien. No, no se pone multi. Con todo, con todo. Él no tiene problema. Escúcheme, le luteé y todas esas cosas. Seguro. Me invitaron una vez. ¿Sí? Sí, sí, para que barra la sala. No, no, pero que toque la armónica, toque la armónica. El hombre sabe. Bueno, así que el día entonces lo tenemos a este muchacho. El día tenemos que ir al teatro municipal. Hay que llenar el teatro. Y el tres... Tenemos que llenar el teatro. Y el tres, este otro muchacho acá de La Pelada. El tres lo tenemos a Mario Fácil. Que el viernes viene con Smoky. Bueno, ya. Y va a contar el cuento, creo que va a contar... No, no sé si... ¿Uno que le conté yo? No, no, no. El cuento ese que dice que no... El Pandulce. Ah, famoso cuento del Pandulce. No, dice que no se sabe si lo va a contar el viernes o va a dar un anticipo. Para que la gente vaya a escucharlo allá. Para que la gente lo vaya a escuchar. El cuento del Pandulce el sábado al teatro. Ese también es Piedmontese. Sí, sí, sí. Bueno, esta semana es la semana de la Tormenta Santa Rosa. Claro. 30 de agosto. Mañana. Tendría que ser. Pero no hay. La semana puede hacer. Pero tendrá que ser en la semana porque el pronóstico indica días de sol para hoy, mañana, pasado. Vamos a ver. La creencia popular dice cinco días antes o cinco después la Tormenta Santa Rosa viene. Esto es para el hemisferio sur, donde estamos nosotros. Bueno, la leyenda que se origina la Tormenta Santa Rosa es que la que fue de Santa Rosa de Lima en un posible ataque de los holandeses, de una flota holandesa rezó, rezó, rezó mucho y vino una tormenta grande y no pudieron desembarcar los holandeses. Ese milagro, bueno, fue el de Santa Rosa de Lima la que fue la Santa Rosa de Lima, que no era su nombre, ¿no? Ajá. Y, bueno, 30 de agosto. El 31 de San Ramón no nato. Que el noreste nuestro argentino, San Ramón, Ramón es el nombre típico del criollo nuestro. El moncho, el monchi. El Ramón. 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 Entonces, son dos fiestas... La cantidad de Ramones que deben estar mirando. Sí, sí, los monchitos y todo eso. Entonces, Santa Rosa viene con esa leyenda. ¿Por qué? Porque viene la primavera, comienza el periodo en que empiezan a entrar cada vez del norte más masas de aire caliente y húmedo, y los del sur, frío, y empiezan a chocar y empiezan a producirse lluvias y tormentas. La definición de tormenta no todos la tienen igual. Alguno para la tormenta es viento fuerte, nada más. Para otro es lluvia con trueno y relámpago. Pero en realidad lo que la tormenta de Santa Rosa trae, por lo general, es viento y alguna lluvia. La estadística de cien y pico de año dice que cinco días antes, cinco días después, el día de Santa Rosa, solo el 12% de los casos ha llovido. Entonces, quedó la leyenda. Pero como dijo la Andresina, y es verdad, dice lo de la tormenta de Santa Rosa. Hay un gaucho allá en el Chaco que decía, no le erra, seis meses antes, seis meses después, le encargo una buena lluvia. ¡Qué vivo! Así es fácil. ¿Cómo anda la Andresina, mejor? Anda bien, sí, se está cuidando, se está cuidando mucho. Y realmente el problema de él fue las comidas, porque no le hace asco a nada, como decimos en el campo, no le hace asco a nada la comida y la bebida. Como Luis dice, que cuando uno come pesado y todo eso, hay que lubricar. Porque si no se engrana. Y bueno, a veces se engranó todo. Fue un problema de divertículo que él tiene hace mucho tiempo. Y bueno, salió, y está en el Chaco ahora. Está en Villa Ángela visitando a sus parientes, con su señora, con Betty. Cumplieron los 50 años de casado en julio. Estamos hablando de Luis la Andresina, por si no lo dijimos. Luis la Andresina, sí, sí. Bueno, cualquier consulta de lo que has dicho acá, si hay alguna mentira o algo raro, www.oscarloati.com.ar Dos de L y dos T. Dos de L y dos T. Dos de L y dos T. Porque si se llama, no, se llama de la Italia. Nipote de italiano, se llamo no ahí. Bueno, ¿te gustó esto de internet, de la página y tal? Qué lindo, ¿no? ¿La página? Te entusiasma, ¿no? Y sí, porque yo nunca había entrado en esa página, ahora tengo página web. Muy bien, muy bien. Escúchenme, entren a la página web y ahí pueden webear todo lo que quieran. Sí. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, hablando de entrar a la página web...